¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien por ahí. Me he inventado una palabra o palabra automóvilfobia para referirme a ese fenómeno según el cual el automóvil parece que es el creador y el generador de todos los males de la humanidad en lo que se refiere a la contaminación, a la polución, etc. Realmente el automóvil es un problema menor si tenemos en cuenta todos los problemas de polución que hay a nivel planetario y los retos que hay que superar especialmente en lo que se refiere al factor del cambio climático. En esta entrada quería hacer noticia y reseña de un artículo muy interesante que he leído en el blog de Bill Gates, os lo voy a linkar en la descripción del vídeo en la primera respuesta para que podáis leerlo vosotros por vuestra propia cuenta porque aquí yo voy a hacer un resumen bastante rápido en el que viene a explicar exactamente cómo hay que enfocar el tema del cambio climático porque parece que estamos centradísimos en las energías que mueven los vehículos de transporte, los automóviles y en la generación de electricidad cuando estos dos factores juntos no suman ni de largo la mitad del problema del cambio climático. Si tenemos en cuenta el aumento de las emisiones de CO2 a lo largo de los siglos y asumimos y aceptamos que las emisiones de CO2 están íntimamente relacionadas con el cambio climático además de otros muchos gases que producen efecto invernadero incluso más potentes que el CO2 como puede ser el metano pues lo que nos encontramos es que el problema va mucho más allá de generar la electricidad y es que tenemos la percepción mental de que toda la energía que consume la humanidad es energía eléctrica o es petróleo y realmente hay otros muchos consumidores muy potentes de energía que son los que generan realmente la contaminación potente vinculada con el cambio climático. La cuestión es que este artículo de Bill Gates que como sabéis tiene una fundación y si no lo sabéis os lo explico en la que desde hace muchos años trabaja para mejorar muchas cuestiones relacionadas con retos que tiene el planeta como la educación, como la alimentación y ahora también el cambio climático pues explicaba el 75% del problema se titula el artículo del que nadie habla ¿no? ¿Qué se refería con esto? Pues básicamente que en primer lugar la generación de electricidad a nivel planetario es el 25% de las emisiones de CO2 solamente el 25% es decir una cuarta parte de las emisiones de CO2 del planeta es la generación de electricidad así que si pasado mañana fuéramos capaces de generar toda esta energía con renovables, energías llamadas verdes pues tendríamos todavía un 75% del problema a resolver y este 75% del problema es justamente lo que permanece oculto y muchas veces no se habla de ello excepto en el asunto del automóvil estos son los puntos ese 75% que te paso a relatar ahora mismo de una manera detallada prácticamente igual que la generación de electricidad solo un 1% menos está la agricultura y la ganadería muy poca gente sabe que el asunto de la ganadería especialmente y toda la energía que hay que consumir para producir los productos que alimentan a los miles de millones de personas que vivimos en el planeta son quizá el factor más importante en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero especialmente lo que se refiere a gases como digo como el metano poca gente sabe quizá que la ganadería, el hecho de que todos queramos nuestro plato de carne cada día encima de la mesa genera una serie de problemas medioambientales brutales no solamente son las emisiones que generan los propios animales que aunque os parezca mentira son brutales por ejemplo hay un gran margen de aprovechamiento de los gases en las granjas que expulsan las vacas u otros animales para reciclarlo como biocombustible bien pues todos estos factores están en el 24% de responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero la agricultura y la ganadería especialmente la ganadería además de ser un problema por los gases que expulsa el consumo de agua, los miles de litros de agua que se consumen para que al final tengamos un kilo de carne encima de la mesa es uno de los problemas más ocultos que existen por eso además también hacer biocombustibles es una mala idea necesitamos utilizar una cantidad de energía para poder cultivar algo que luego vamos a utilizar para generar energía que termodinámicamente no es sostenible no es tanto que los campos se necesiten para cultivar sino si realmente es sostenible hacer eso de manera masiva en función de los recursos que necesitamos para hacer una agricultura que genere combustibles así que con estos dos factores ya tendríamos el 50% prácticamente del problema en el tercer puesto con un 21% de las emisiones de efecto invernadero tendríamos la fabricación en general todos los procesos manufactureros hay cosas especialmente intensivas en cuanto al consumo energético los dos ejemplos más clásicos y más claros son el acero y el cemento producir estos dos bienes básicos es extremadamente costoso en materia energética tanta energía se consume que solamente con estos dos elementos más el resto de productos industriales estamos generando un 21% de las emisiones causantes del efecto invernadero y bueno llegados a este punto te preguntarás el transporte en qué punto está bueno pues el transporte en todas sus vertientes es decir transporte aéreo, transporte por mar y transporte por carretera tanto vehículo pesado como automóvil resulta el 14% del problema pero aún hay más de ese 14% del problema del transporte solamente el transporte en automóvil particular el que usemos nosotros representa el 6% del problema de las emisiones de efecto invernadero así que llenar el mundo de automóviles eléctricos de coches eléctricos supondría una mejora del 6% que evidentemente es una mejora muy importante muy interesante pero no nos libraría del otro 94% y si consiguiéramos hacer que todos los vehículos de transporte del mundo mar, tierra y aire se electrificaran o fueran de emisiones cero, hidrógeno lo que sea que inventemos en el futuro pues tendríamos resuelto solamente el 14% del problema como veis es una porción diminuta de un problema gigantesco y sin embargo tenemos absolutamente focalizada y centrada la atención en el automóvil ¿por qué? bueno también porque es verdad que hay un problema de salud pública en las ciudades eso es completamente cierto y que hay mucho que mejorar en ese ámbito es un asunto local por la ubicación porque ocupa muy poca superficie ese problema pero como hay gran concentración de personas en esos lugares pues genera un problema de salud pública pero desde luego no es un problema principal en los asuntos del cambio climático y si un reto a superar en el futuro en cuanto a asuntos de salud pública en el que por cierto aprovecho para decir que recientemente España ha superado a Japón y ya es el país más longevo del mundo el país donde más se vive así que tan mal no nos va con el sistema que tenemos actualmente bueno en esta clasificación en último lugar quedaría con un 6% todo el consumo energético y las emisiones que hacen las viviendas lo que tenemos en nuestro hogar a todos nos gusta cuando llegamos a casa que se encienda la luz cuando la tocamos o que estén calientes los radiadores o la calefacción cuando es invierno para terminar Bill Gates entonces resume en un 10% otra serie de factores que ya son mucho menores a la hora de hablar del cambio climático así que si hiciéramos un esquema pues podríamos resumir que el automóvil es un problema menor en lo que se refiere a la problemática relacionada con el cambio climático aquí hay una gran confusión entre las emisiones de CO2 como decimos siempre y las emisiones que pueden producir efectos perniciosos en la salud de las personas y tenemos también un problema pues de focalización en el automóvil entre otras cosas porque está visible porque estamos rodeados de automóviles y también porque es un factor que genera tensiones tanto desde el punto de vista del empleo pero sobre todo desde el punto de vista impositivo de los impuestos así que bueno pues simplemente con esta entrada lo que yo quiero es resaltar que el automóvil no es ni mucho menos el principal problema de polución que tenemos en el planeta que el automóvil eléctrico no va a ser la principal solución que tenemos de polución en el planeta en lo que se refiere al cambio climático y que no abordar estos asuntos de una manera integral y en toda su dimensión es ser un hipócrita ser un ignorante o sinceramente tener algún tipo de interés especial contra el automóvil lo que yo llamo la automovilfobia o la automofobia como tú prefieras y nada más amigos espero que esta entrada os haya abierto un poco los ojos os haya parecido interesante a mí la fuente me parece de la máxima credibilidad y por eso os la cuento aquí en todo caso tenéis el link a la fuente para que podáis leerlo con vuestros propios ojos con vuestro propio cerebro y vosotros seáis como siempre al final los que decidáis aquí mi interés solamente es que dispongáis de todos los datos tanto de los pros como de los contras porque la intención de este canal no es salvar el mundo yo me conformo con que estéis un poquito mejor informados muchísimas gracias amigos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima